La Secretaría de Vialidad y Tránsito de Monterrey se esfuerza para crear una cultura vial. Por eso, tiene el gusto de invitar a los futuros conductores para impartirles importantes pláticas de seguridad vial. Nuestros invitados recorren las instalaciones y aprenden a cuidar su vida. Organiza tu escuela y tú también visítanos. Monterrey, lo importante eres tú.